Y como teníamos tantas, pero tantas ganas de verlos, elegimos esta canción que es muy bonita, se llama Buenas noches, a ver, y así, así comienza. Buenas noches Yo soy aquí que te quiero y dicen Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después durar Volverte a ver, después durar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Volverte a ver, volverte a ver, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después morir. Volverte a ver, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Volverte a ver, volverte a ver, después llorar. Volverte a ver, volverte a amar, después llorar. VERSIFY VERSIFY Gracias.